Quiero presentarle el nuevo Hawk, un casco fabricado totalmente en la República Argentina por la empresa Mercomac, un producto nacional de calidad internacional. Bueno, nos vinimos a verlo Patricio, que es un artesano de los caños. Estamos al lado de la dobladora, que es el alma de este taller. Esto se llama Escapes Esteban, porque este taller hace mucho tiempo que está acá, ¿no Patricio? Sí, el taller ya tiene 50 años, así que nosotros ya seguimos trabajando desde jóvenes y arrancamos, hace 30 años estoy trabajando. O sea, Escapes te conocés todo. Escapes sí, ya prácticamente podemos decir que nací en una fosa, ¿viste? Pero bien, Escapes ya conozco mucho. Y de las motos arrancamos hace como 15 años con las motos. El trabajo indirectamente se fue llevándote a la moto y bueno, más que nos encantan las motos. La máquina te llevó. Siempre hay un amigo que dice, che, ya que tenés esto, no te animás a... Y así empezamos, empezamos modificando las máquinas porque tenían para doblar caños grandes. Ah, diámetro grande. Entonces se adaptaban las máquinas a caños chicos y empezamos con eso. Yo me acuerdo que antes doblar un caño no era fácil. Y que nadie tenía una dobladora como esta. Esta, bueno, es mecánica, vos de acá te haces todo. Sí. Mecánica hidráulica, ¿no es cierto? Hidráulica, sí. Vos la podés variar, hacer todo. Pero antes me acuerdo que para utilizar una rueda había que agarrar una palanca larga. Algunos caños le ponían arena adentro, los tapaban para que no se abollaran. Tiempo pasado, ¿no? Sí, ahora, bueno, por suerte nosotros ya teníamos la máquina. Si bien es vieja la máquina. Sí, pero... Pero tiene... Sí, impecable. Y eso hace que uno pueda fabricar en serie. O andar permanentemente haciendo alguna modificación. Empezaste haciendo modificaciones de cuadro, cuadros completos, defensa. ¿Cuál fue tu inicio en la moto? El inicio fue haciendo algunas protecciones, algunas defensas con caños chicos. Y después va de boca en boca. Esto lo van viendo, te preguntan si no te animás a hacer otra cosa. Y bueno, y así fuimos avanzando con las defensas sobre todo. Nosotros hacemos defensas, portamaletas, que se usan mucho ahora para viajar. Caballetes centrales, que algunas motos ya no traen. Ah, ¿fabricás el caballete? Sí, sí. ¿De fábrica no viene la moto con caballetes? Te tienes que comprarlo aparte ahora. Sí, sí. Hoy en día, a veces los chasis vienen preparados y no traen los caballetes. ¿Y estás fabricando caballetes? Sí, hacemos. Ah, por eso es una buena información. Sí, sí, sí. Hacemos caballetes para muchas motos y ya las hacemos en serie. Y las que no tienen, bueno, en tres, cuatro días se los fabricamos. Lo hacés. Sí. Eso es un tema muy interesante. No entiendo a los fabricantes de motos ahorrarse el caballete. Cuando en serie un caballete no cuesta tanto. Pero viste que muchas motos grandes, yo hace unos años que compré una Triumph Bonneville de las nuevas, el caballete lo tuve que comprar aparte, no venía con caballetes. Sí. Y es necesario. Muy necesario para cualquier cosa mecánica o pinchaduras, lubricar cadenas, uno necesita. Hoy en día parece que se puso de moda personalizar las motos, más que nada. A algunos le dicen Cafe Racer, a otros Scrambler, depende. Sí, sí, sí. Yo no soy un especialista en clasificar las motos, pero... Cada uno me pide cosas diferentes y, bueno, le metemos mano. Y decime, ¿vos le mostrás al cliente algo o el cliente viene con la idea de lo que quiere hacer y vos tenés que interpretarlo? Porque es difícil a veces interpretarlo. Es difícil. Sin dibujo, sin nada. La mayoría te trae una foto de lo que quiere. ¿Qué tal? Y nada, yo quiero, todo el mundo quiere copiar hoy en día, ¿viste? Entonces, son muy pocos los que tienen más ideas de la moto y quieren personalizar algo más a su personalidad. Y bueno, ahí de esa forma le damos para adelante. Mientras estamos conversando, los muchachos, el editor está poniendo imágenes que tomamos de todas las cosas que haces. Porque motos cero kilómetros traídas de la agencia vienen. He visto motos que no han rodado ya para modificarse. Sí, ahora traen muchas motos. Generalmente son motos de baja cilindrada. Pero bueno, motos cero kilómetros y ya se venden después modificadas. La entregan modificadas en la agencia. Vos te comprás una café Razer en la agencia. Algo así se puede decir, porque hay talleres ya que se dedican a esto. Bueno, antes de hablar de una moto café Razer, por los 70 hablábamos de motos inglesas modificadas, ¿no es cierto? Y todo es gran cilindrada, porque de 500 para arriba. Pero yo veo que hay una moto 125, 100. Veo muchas de Suzuki 100 con los motorcitos de dos tiempos hechas deportivas. Debe ser por una cuestión de costos también, que uno se anima a modificar una moto así. Pero sí, cada vez hacemos motos de menor cilindrada. ¿Y tanques? ¿Modificás los tanques, los cortás o esa parte vos no hacés? No, no, no hago tanques. Es como, siempre fue como nuestro enemigo el tanque en afta. No, cuando hay fuego y cosas no hacemos. Ahora, hay gente yo veo que, supongo te encargará de la ciclística, el cuadro. Y después, hasta hay gente hoy que corta los tanques, los achica. He visto que es una artesanía. Inclusive he visto fabricación de asientos, ¿no? Porque el asiento tendría que ir acompañándolo. Sí, sí, el asiento en casi todas los modifican, seguro. Y después, bueno, nosotros tratamos de modificar lo poco que se puede, sobre todo la cola del chasis, para no meternos en modificaciones ciclísticas, digamos. Está, porque alterar la ciclística es un lío. Después ya no, la moto capaz que no anda bien, no es estable. Pero lo que se modifica es el aspecto, en realidad. Sí, sí, es lo que es a la vista, digamos. ¿Y qué es lo que más imita a la gente? ¿Qué foto te traen? ¿Cuál es la moto que más quieren imitar? Que vos digas, che, esta es la que todos quieren. Bueno, las motos de baja cilindrada te traen una foto y uno trata de copiarla. Pero generalmente en una marca en especial no me da. No son motos que salieron de fábrica así, sino modificaciones que hizo otro. Exactamente. Uno quiere copiar lo que alguien hizo lindo y se lo quiere copiar. Claro. Y en el caso de las motos grandes, las motos touring, veo que hacés mucho trabajo de acomodarlas para los viajes. Sí. Hoy en día se está viajando mucho, por suerte, lo de las motos. Y todos quieren, debido al costo de los carenados, los radiadores. Fundamentalmente los radiadores. Sí. Quieren protegerla. Entonces ya nos dedicamos a hacer unas defensas bien, copiando el diseño de la moto, tratando de hacer cosas lindas, siempre. Y fuertes. Fuertes. Sí, porque hay muchas defensas que vienen. No, no, no. Que son de cañito, de caño de luz, como decimos nosotros. Sí, hay algunas que son adornos y otras, las nuestras, son defensas. Claro. Para la lubricación de tu moto, te recomendamos lo mejor. Línea completa de lubricantes, el Aion Moto. Motores dos tiempos, cuatro tiempos, aceite especialmente formulado para cadena. Todo lo que necesitas. El Aion Moto, con la calidad y el prestigio de YPF. Veo que tenés una CB400N, que aparte vienen motos en un estado impresionante. Esta no sé si es, es 79 porque tiene la patada, mirá. La 80 ya no la traía, tiene la patada. Sí, sí. Este tipo de moto está apareciendo mucho. Esto, la Suzuki 450. Sí. ¿Dónde estaban estas motos? Sí, parece que no se animaban a usarla ahora, no sé. Pero ahora las empezaron a revivir. Y bueno, también la trajeron para modificarla, los amigos de LBC. Así que, este, todavía no empezamos con esta. Pero bueno, ya en la semana que viene la estamos cortando. Además, este, aparecen motos como esta, de tantos años, que en un estado de conservación, recién la estábamos mirando, todos los detalles, no tiene las ruedas en los mar, todo esto que tiene Honda, que era en esa época revolucionario, ni siquiera una bolladura, nada. Supongo que casi, no sé, capaz que ni anduvo, capaz que estuvo guardada. Sí, a veces los clientes me dicen, tengo una moto guardada hace 10 años y... ¿Pero ahí? Claro, por diferentes circunstancias de la vida no usan la moto. Y ahora, que se puso de moda, revivirlas un poco. Y esta te ayuda mucho, porque la línea del tanque de la 400N es casi derechita. Así que vos le continuas la línea esa, ¿no? Hay trabajos que son un poco más fáciles, ¿no? Pero esta, bueno, va a quedar muy linda. Y en escapes, ¿qué trabajos haces? Porque vi ahora, y vamos a ver, y estamos viendo ahora, unos escapes que yo te podría decir tranquilamente que la gente de HRC puede venir en cualquier momento a buscarte, porque se parecen mucho al proceso de un escape de carrera de alta gama. ¿Eso lo haces a mano? Sí, todo a mano. Hacemos escapes de acero inoxidable. Y encima de acero inoxidable. Sí, de acero inoxidable. Que, bueno, eso lleva mucho tiempo. El trabajo, soldaduras, pulidos. Pero doblar un caño es mucho más difícil. O sea, vos trabajás tanto en la chapa común como en la chapa de acero inoxidable. Soldás las dos, doblás. Hacés todo. No, porque alguno por ahí está buscando a alguien que trabaje en la acero inoxidable. No hay muchos que trabajan en la acero inoxidable. Sí, sí. Bueno, veo que todo ese trabajo está hecho en ese material. Y realmente parece de matricería. Lo dejás como si lo sacara en una matriz. Sí, sí, bueno, uno ya tiene años de experiencia y, bueno, lo va aplicando de a poco en los trabajos. ¿Cuál es la moto que más se modifica? O sea, la moto que viene acá al taller, que vos decís, bueno, esta la voy igual a la otra, porque ya se vieron en la calle y a vos te piden lo que ya vieron. ¿Cuál es? ¿Cuál es el éxito tuyo, digamos? Sí, la GN 125. ¿Gen? ¿La Suzuki? Sí, sí, la Suzuki. Esa es la que más viene. Y entonces, bueno, está el acceso de todos los chicos, sobre todo los que están empezando. Claro. Y entonces, de esa forma, empezamos a cortar la cola del chasis y la modificamos. Es curioso, porque la GN sería una pequeña Caston, si pudiéramos decirlo. O sea, no es una moto turismo street, tiene aire americano, ¿no es cierto? Claro, bueno. ¿Cómo queda? Queda, bueno, ahora vamos a hablar. Queda muy bonito, sobre todo cambiándole, sobre todo la línea, ¿no? El tanque de nafta y el colín ya cambia mucho. Después, bueno, los escapes cónicos, ese tipo de cosas, que a los chicos les gusta mucho. Gracias, Patricio. Y seguí así, precisamos argentinos como vos, si no, la Argentina no sale de los. Muchas gracias. El Aion Moto, el lubricante de YPF diseñado especialmente para tu moto. Con el respaldo de Corben Motos.